Telemax presenta Hoy es Viernes de Postre en Fusión, bienvenidos, comenzamos. Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte le invito a que pase a la cocina de Fusión a través de las líneas de comunicación. El 236-5770-01800LMAX y por supuesto puede buscar nuestras recetas en Facebook. Ahí las encuentra tecleando Fusión en la barra del buscador, entra, le da me gusta y va a ser parte de este grupo que nos gusta la cocina y que nos gusta compartir las recetas. Además de un servidor, hay personas que con gusto lo hacen y les agradezco mucho que pongan sus recetas, sus fotografías, así que lo pueden seguir haciendo. Además estoy en Twitter, sígame Juan Ángel B. de Vázquez de Encinas, Juan Ángel B. Ahí podemos estar en contacto los 365 días del año y si se perdió el programa lo puede ver en la repetición a las 22.30 horas o también seguirlo a través de nuestro canal de YouTube que es Fusión Telemax. De ahí lo puede ver las 24 horas del día, los 365 días del año, mientras haya señal de internet y no surjan leyes raras, lo puede seguir viendo en nuestro canal de YouTube Fusión Telemax. Hoy es viernes de postre y me da mucho gusto compartir una receta que es muy sencilla, pero muy elegante a la vez, así que puede guardar esta receta para el 14 de febrero cuando planea hacer, espero, una cena romántica con su pareja, esposo, amigo, favorito y puede terminar la cena con un delicioso postre como este que se llama Panna Cotta. Es un postre italiano típico que nosotros le vamos a hacer por ahí unos pequeños ajustes, pero vamos a conservar la base de esta receta. Vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Tengo aquí crema para batir o crema o whipped cream o crema Lincoln, ya no lo voy a decir otra vez. Es la que tenemos que utilizar, es de esa crema que usted le pone en la batidora y después la unta en un pastel, pero lo vamos a utilizar en su estado normal, está fresca. De este lado hay leche evaporada, de esa que tiene nombre de flor. Y fíjense que en el supermercado hay otras leches que son evaporadas, que no tienen nombre de flor y son iguales, es decir, tienen un pequeño cambio en el sabor, muy ligero, pero cuesta mucho más barato, así que le recomiendo que haga la prueba de ensalado y arándanos, que pueden ser frambuesas, pueden ser fresas. Vamos a hacer con este una jalea para untar encima de la Panna Cotta. ¿La Panna Cotta qué es? Es una gelatina, es una gelatina de leche que le vamos a poner nosotros un ligero toque de licor. Ya vio el azúcar y aquí está viendo el licor. Es un licor de casis, es una crema de casis, perdón. La crema de casis es un licor francés de Dijon que se hace a base de grosella y mucha azúcar. Es excelente como digestivo. Si usted no cuenta con un licor de casis, puede agregar un licor de fresa, que es un poco más económico, pero si quiere darse un lujo para ese 14 de febrero, aquí está una excelente opción. Si no quiere, no lo agregue, omita lo de la receta, no va a pasar absolutamente nada más que un ligero cambio de sabor y un ligero cambio de aroma, pero la receta se sigue conservando. De hecho, la Panna Cotta original no lleva crema de casis. Esa es una aportación de un servidor. De este lado tengo unas varas de canela. Vamos a utilizar también un poco de agua caliente para hidratar estos sobres de grenetina. La grenetina, recuerde que sea una que es una de marca conocida, que viene una cajita amarilla porque las otras no funcionan muy bien. Por cada sobre de grenetina que usted encuentra en una caja, puede cuajar medio litro de agua, de leche, de jugo, de lo que sea. Así que como vamos a utilizar más o menos un litro, unos 750 mililitros, voy a utilizar un sobre y medio. Usted vaya midiendo las cantidades. La grenetina le saca de bastantes apuros, no solamente para hacer alimentos dulces, también puede ser algunas gelatinas de jamón, de algunos aderezos, ideales para untar en galletas. Luego le voy a enseñar a hacer cualquiera de esos. Vamos a utilizar sal para un toque que levante el sabor del azúcar. Y lo que tenemos que ir haciendo, vamos a empezar por prender la estufa y vamos a calentar los arándanos con un poco de agua y también le vamos a poner un poco de azúcar. Vamos a hacer una mermelada. Recuerde que ya preparamos alguna vez mermelada y lo que tiene que hacer es poner azúcar, un poco de agua y la fruta hasta que se consuma y se forme la mermelada. Vamos a ver la cápsula de nutrición. Regresa en un momento con usted. La piña es una fuente muy buena de vitamina C. Ofrece a su cuerpo una protección excelente contra los radicales libres, las sustancias que atacan las células sanas. La piña es rica en vitamina C, B1, B6, ácido fólico y minerales como el potasio. Principalmente se le conoce por ser una fruta diurética que contribuye a la eliminación de toxinas por medio de la orina y que previene el estreñimiento porque contiene gran cantidad de fibra. Tiene un elevado porcentaje de agua y es baja en calorías, mejora la digestión y destruye los parásitos intestinales. Ya regresamos y fíjese que hoy viernes 20 inicia el Festival Cultural Alfonso Ortiz tirado en Álamos, Sonora. El más importante en el noroeste de la república que trae para usted una gran variedad de géneros musicales. No solamente es canto lírico sino que también encuentra agrupaciones de rock como Plastilina Mosh y además envuelto en un escenario mágico. Álamos es un pueblo mágico que con sus calles empedradas, sus pequeños callejones, la amabilidad de su gente, le va a ser un momento sumamente agradable. El clima está perfecto para irse a Álamos y recuerde que hoy a las 7 y media puede haber la inauguración a través de Telemax o puede irse en este momento ya trasladándose hacia Álamos. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial y regresamos en un momento aquí a función. ¡Gracias!